un chiquito del noroeste de la provincia de Buenos Aires en donde nazco yo y a mis 10 meses mi viejo muere en un accidente automovilístico dejando esta película sin terminar que se llamaba Retrato Humano de Aroldo Conti era un retrato casi como una pintura de Aroldo Conti pero filmada basado en las actividades cotidianas de Aroldo filmado 45 minutos de filmico de Aroldo cortando el pasto arreglando la licuadora, escribiendo a máquina las cosas que a él le gustaba hacer y bueno, con todo ese material mi vieja lo esconde durante la dictadura dentro de un ropero y pasan 30 años hasta que yo estudio cine y bueno, más que estudiar, lo que me llevó fue todo el proceso de ver cómo armaba ese rompecabezas inconcluso de mi viejo y bueno, poder terminar esta película que se llama Retrato Postergado que es la culminación de ese retrato humano que empezó mi viejo recién ahora lo puedo terminar y acá gracias a la gente de Atec que me invitaron a venir a la provincia pude mostrarlo en diferentes lugares y estar hoy acá la casualidad es lo que decís vos mi amigo Seba Rossi en Francia ve vía Facebook una foto mía de Comodoro Rivadavia y me dice che, si estás por Chubut comunicate con mis amigos de Radio Nacional Pobre, yo te comento así antes de seguir hablando que Seba quiso traer un show de tango viril a Morena y se lo arruinamos con el oso con un beso en la boca en el medio del show pero bueno, para hablar de esto a mí me interesó también con respecto al documental lo estábamos hablando hay que destacar, si no me equivoco, por lo que estuve indagando que cuando comienza tu papá el documental este era el proceso en que Haroldo Conti empezaba a trabajar más con el aspecto, si se le puede llamar, más comprometido políticamente justo en el momento que es lo más penoso de la Argentina que se estaba por gestar o se estaba gestando ya en Argentina, ¿no? Sí, Haroldo es un tipo que escribía bueno, primero que era completamente alejado del mundo literario e intelectual él era un escritor reconocido, pero le interesaba bien poco esto él no se describía, no se nombraba así como escritor él decía que era solamente escritor en el momento en que estaba sentado delante de la máquina después no quería saber nada ni con las reuniones de escritor, ni con la elite de todo esto o burgueses para él, ¿no? y entonces, bueno, él empieza a cambiar su literatura hacia una cosa costumbrista una cosa de la región, ¿no? una región bastante rural por ahí acá la gente no conoce la provincia de Buenos Aires y piensa que es todo... capital federal capital federal, ¿no? a 400 kilómetros tenemos caballo, pampa, llanura infinita vistas crudos caminando claro, vistas crudos caminando entonces, bueno, él retrataba bien esta zona en ese momento con su literatura, sus cuentos y en el momento en que lo conoce mi viejo Haroldo cambia esa literatura por algo más comprometido porque él había hecho un viaje a Cuba descubre la revolución cubana y entonces se fanatiza con esta idea de la revolución latinoamericanista, ¿no? en ese momento y... y cambia y escribe Mascaró, que es una novela terriblemente comprometida muy divertida, de un realismo mágico, muy interesante, ¿no? pero con alto compromiso político por esta novela es que algo secuestran y lo matan, ¿no?